Hola a todos, aquí estamos en Cajeraser Spirit, otro día más, estamos en la zona fondo, próxima a la Cristalera y esta sería la zona de Star, donde tenemos las motos bonitas, las icónicas de nuestra colección allí al fondo, zona cafetería, por decirlo de alguna manera, que tenemos la barra, café y cervezas y bueno, estaréis pensando qué vamos a grabar hoy, que tenemos aquí todas motos chulas pues vamos a grabar esta de aquí, la motopato, una Honda Espacio 250, seguro que muchos de vosotros ya la conocéis son motos irrompibles, son motos raras, no dejan indiferente a nadie, digo lo de morropato porque como veis tiene un pico muy pronunciado que incluso sobresale más que la rueda una moto gigante, en vez de un asiento, pues tiene un sofá que os estaréis preguntando, por qué tenemos esta moto aquí, en la zona de las motos buenas por decirlo de alguna manera, pues más que nada para grabarla a 360 grados y comentarla pero enseguida la sacamos ¿y cuál es, qué tenemos como idea para esta moto? pues hay varios tipos de customizaciones, en Japón está a la orden del día, está de moda modificar esta moto, este tipo de motos, Maxi Scooters años 80 y las bajan con suspensiones, les cambian las llantas, los escapes, les ponen cúpulas mucho más altas hacen modificaciones algo peculiares, que igual nos animamos algún día pero bueno, en este caso teníamos la moto aparcada justo aquí detrás, tras las cortinas y como veis está algo polvorienta, porque no la hemos cogido en tiempo ITV caducada, caducó en el 2017 y son 39.000 kilómetros, por lo que le queda recorrido para rato entonces, ¿qué vamos a hacer con esta moto? pues nuestra propuesta es la siguiente que pase al taller y hacemos una modificación chula ¿y qué se puede sacar de esta moto? a primera vista parece complicado, ¿verdad? no va a ser por supuesto una moto tipo Café Racer tipo esto, ni tipo esto, ni tipo lo otro porque es un concepto diferente, es un scooter entonces la idea que tenemos es desnudarla y a ver qué aparece ahora enseguida vamos al ordenador y os muestro las ideas que tenemos y si queréis saber acerca de presupuestos pues ya sabéis, Café Racer Spirit arroba gmail.com y os responderemos cuanto mejor podamos, sepamos y cuanto antes el precio de la moto, estaréis pensando es una moto muy especial la vamos a poner la más barata de España a día de hoy no hay otra más barata mil euros y enseguida os lo corroboro con portales como Mil Anuncios que veréis que estas motos pese a ser feas son también icónicas, especiales e incluso coleccionables esta no está de pintura muy bien que se diga sino que tiene sus rocecillos algún desperfecto algún extra esto no era original pero bueno, a nivel motor está muy sana va a ser documentada a nuestro nombre y para los que tengáis duda o curiosidad matrícula Sevilla entonces pues nada dicho queda y pasamos al ordenador a ver que a ver que os parece lo que voy a mostrar aquí está la oficina y tenemos un segundo ordenador aquí para los clientes por si quieren ver algo o enseñarnos pues bueno Honda espacio 250 en estado original creo que está retapezada y pintada o lo mismo es una versión diferente que no conocía pues bien vamos con esta misma esto es una customización al estilo japonés en la que le han dejado al ras del suelo aquí apenas habrá un par de centímetros nada más le suelen cambiar las llantas y los escapes aquí otro ejemplo lo que os decía el escape cambiado atómico a modo de chimenea y la llanta delantera también está modificada el frontal se respeta todo se respeta igual y le ha añadido una cúpula altísima pero bueno nuestra idea de customización no es esta para nada sino más bien algo como esto esto es un espacio al desnudo es decir el chasis el depósito de gasolina las llantas son originales lo mismo con la horquilla las suspensiones aquí le han puesto una cola de escape que ya se reconoce que no es una acrapovic de verdad sino que es una cola de escape china de estas de 70 euros pero bueno lo que habría que hacer en nuestra opinión y la idea de proyecto que tenemos en marcha a ver si alguno se anima es realizar algo similar a esto que por cierto lo publiqué esta es una esta ya las conocéis Honda Freeway y Honda Elite comparten motor aquí estamos mi padre y yo y esta la publiqué en mi perfil de Hugo en Instagram fijaos la moto original la moto customizada hacemos las comparativas como veis mismas llantas mismas horquillas solo que se quitan todas las tapas se queda descubierto y la verdad que es una moto super graciosa recordad es de 250 de cilindrada y acelera y corre bastante bien aquí hay que hacer un trabajo de cierre de subchasis y veis que queda un asiento liso cómodo el manillar se respeta la altura se queda un faro aquí presentamos un faro bien integrado y el trabajo principal sería de esconder cableado por supuesto una restauración ya que los chasis suelen estar deteriorados oxidados y demás mejorarla en suspensiones si se quiere y por supuesto tras realizar todas estas reformas homologarlas y bueno mi perfil de Instagram por si queréis seguirme que publico esporádico un poco quiero decir esporádico aleatorio coches que me gustan aquí taller aquí un viaje que hice hace poco pues Hugo López Urt en Instagram y en cuanto al precio que es lo que hablábamos busco mil anuncios pongo espacio pues fijaos los precios 2700 esta la tenemos en Irún cierto que está un poco atascada mira curiosidad matrícula San Sebastián claro se anuncia en Guipuzcoa parece obvio aquí tenemos otra en Lugo 1900 con 32.000 kilómetros esta se asemeja más a la nuestra está algo mejor de pintura aunque se ve repintada matrícula provincial de Pontevedra y la tercera y última porque no hay más está en Valencia ITV al día y bueno no se ve perfecta pero se ve bastante entera la nuestra serían 1000 euros por debajo de los 1500 no hay nada si queremos buscar de otra manera con el nombre técnico CN250 bueno lo buscamos ya está la búsqueda hecha aquí se meten un par de Yamahas Yamahas bajamos esta que la veíamos también aquí es la misma moto CN250 y espacio este conoce los dos nombres y los ha puesto las palabras clave adecuadamente pues bueno eso sería así que tenemos aquí una onda espacio para customizar dejo esto ya como última imagen si queréis un presupuesto desglosado lo que decía nos escribís al mail y os damos respuesta la verdad que tenemos un blog también muy interesante que decimos actualizamos con noticias presupuestos consultas que nos soléis hacer con relevancia y yo creo que está bastante bien explicado así que os animamos a leerlos todos o la mayoría de nuestras entradas el blog es en wordpress y tenemos pues quehacerlacerespirit.wordpress.com y bueno con esta moto pues lo que os decía quitar plásticos el asiento se descubre aquí realizar el cierre en un característico de las modificaciones ya veis que tiene polini pegatina únicamente no creo que tenga ningún variador ni nada aquí brake lock el freno de mano se sacaría la verdad que nunca lo he accionado pero sería algo así y nada con esto ya nos despedimos así que nada aparcamos la moto de vuelta y si alguno la quiere ver estar allí probar no se puede porque está sin ITV pero os garantizamos que la moto funciona perfectamente y si queréis escucharla en marcha pues igualmente os enviamos un vídeo de la motito en marcha venga un saludo